¿Cómo encuentra usted las instalaciones? Pues mire, no puedo mentirle porque está a simple vista, tienen mucho deterioro. Las instalaciones están deterioradas, no se les ha dado mantenimiento, carece de los servicios de agua y están a medias los servicios de luz, pero aquí estamos trabajando. Y aparte de las instalaciones de lo que es la infraestructura, ya vemos que hay descuido en los jardines, que hay descuido en la barda perimetral, o sea, hay mucho trabajo que hacer, profesor. Pues hay bastante trabajo que hacer en cuanto a la infraestructura del edificio. Pues nosotros estamos ahorita trabajando con el inventario y después de esto vamos a hacer un reporte de las necesidades prioritarias que tiene este centro para poderlo echar a andar.